Vos dirás, si no vamos a los títulos y regresamos. Juanpe, ¿cómo viene la cosa? Acaba de empezar la banda del Liceo Militar con la marcha de San Lorenzo. Aquí está la bandera argentina ingresando la bandera junto a los veteranos de Malvinas. Han llegado las autoridades, la podemos ver desde donde estamos ubicados. La intendenta Mónica Fein, el gobernador, el comandante Chanda, que es quien está a cargo del Liceo Militar. Seguramente esto será puntual, como estaba previsto. Y ya se está produciendo el izamiento lentamente de la bandera nacional argentina. Bueno, Juanpe, el sistema que acabamos de descubrir también, este sistema eléctrico con ese botón verde que ahora va a ser apretado, ejecutado para que se produzca el izamiento. Hay una para parar ese izamiento, que es el rojo y el amarillo que es para arriarlas, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, exactamente, el control eléctrico que mostrábamos anteriormente, que viene ya desde el momento en el cual se construyó el monumento, según aprendíamos aquí en el mástil mayor. Decía, la presencia de autoridades, la presencia también de legisladores, tanto provinciales como locales, estamos hablando de concejales, de funcionarios provinciales. También está el arzobispo de la ciudad de Rosario, Eduardo Martín. Hay gente también, hay ciudadanos comunes, corrientes que se han acercado para vivir este momento. Vamos a ver cómo se desarrolla. Estamos en la parte de atrás del mástil mayor, ubicados nosotros con la cámara. Mientras está saliendo el sol, en este preciso momento. Juan, vamos a esperar. Ahí se va a acercar la intendenta de la ciudad de Rosario, junto al gobernador Miguel Lifchitz, que será el último izamiento de la bandera para ellos, como gobernador y como intendenta respectivamente. Y ahí comienza entonces, lentamente, con este control eléctrico, el izamiento de la bandera con aurora de fondo por parte de la banda del Liceo Militar. ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva! Y de esta manera, llamativamente, porque no estamos acostumbrados a este tipo de actos Los días de la bandera suele ser hasta más emotivo, más largo Y además finaliza Y hasta perder la vida, aunque nadie haga un desfile Aunque nadie se ponga los pantalones largos para decir que Rosario tiene que tener un desfile Sigamos defendiéndola, sigamos los veteranos de guerra demostrando que la jura que hicimos la seguimos respetando Hasta perder la vida ¡Viva la patria! ¡Viva!